En este vídeo aprenderás cómo enviar correos programados. Así como lo ves de esta manera, la hora que quieras y el mes que quieras. Así que comencemos de una vez. Vamos a crear un correo nuevo. Uno desde cero. Luego que están aquí pondrán el correo del destinatario. Una vez puesto, pondremos el asunto del correo, como ejemplo de este vídeo, pondré YouTube, y le pondré un hola. En el icono que apunta para abajo, al lado de enviar, haremos clic en él. Es este, y podemos ver dos opciones, usaremos la que dice programar envío. Hacen clic en ella. Y nos sale esta ventana, nos pone dos opciones. Mañana por la mañana jueves a las 8 am. Y al seleccionar podemos enviar, este correo a esa hora. Si bajamos dice, domingo por la mañana, domingo a las 8 am, le damos donde dice tiempo personalizado, y así podemos enviar y personalizar el envío el día y hora que queramos. En este momento voy a buscar una fecha, para marcarla y luego enviar el correo. Luego de buscar la fecha, que van a poner, luego siguen con la hora que van a enviar este correo. Seleccionar el a 4 de la tarde. Ya con la fecha y hora marcada, pueden enviar este correo, en esta fecha y hora programada, le dan a enviar. Y listo, si quieres más vídeos como este sígueme para más deja tu like y suscríbete.